qué tal gente de youtube como están yo soy Moisés Reyes Moisés Comunica aquí estamos ahora estamos en un viaje un viaje hacia Chiclayo estamos viajando podríamos decir que estamos en nuestra propia unidad móvil pero en realidad estamos viajando en trail estamos viajando día gratis ojalá ojalá no nos cobre ojalá sea gratis mira bueno nos han dejado el carro solo solo no lo podemos llevar y ahí está la llave puesta estamos viajando con Edu Hernández también vayan a visitar sus páginas ¿Qué tal gente de youtube como están? ya nos votaron de la unidad móvil que nos estaban traiendo gracias de verdad gracias hermano gracias a ese gran varón que nos ha apoyado nos ha hecho un favor digamos así nos ha colaborado con nosotros y nos ha traído totalmente gratis ya estamos en Trujillo el ingreso en Trujillo pero veo un letrero acá muy muy peculiar muy llamativo que dice Miramar imagino que esta parte o esta zona de Trujillo es el ingreso creo hemos pasado Biru ¿verdad? Chao Chavimocek y estamos ya ingresando a la ciudad principal y estamos viajando gratis no somos vicios pero viajeros pero estamos con la meta la finalidad de llegar a Chiclayo nos vamos a Chiclayo gente nos vamos a Chiclayo así que quédense a chequear este video hasta el final y lo más importante dale like nada más suscríbete 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 seguimos no desean no la hago no desean si dice el joven pero no viaja el joven solo viajamos todos yo ya subí acá yo le dije a Dios que iba a subir a predicar no me estoy yendo a pasear sin y El reto es viajar hasta la ciudad de Chiclayo, la ciudad de la amistad, me dice mi brother, mi causa, mi chochera, Eduardo Hernández, quien me acompaña en esta aventura. Y por supuesto, el reto es viajar gratis, sin pagar ni un sol, ya lo hemos hecho desde Guarmey hasta este lugar que es Moche, ¿verdad? Estamos en Moche ya, en Moche. Y quiero agradecerle al alcalde, o no sé quién ha sido el gestor, o a la persona que ha hecho este noble recibimiento a mi persona. Como verán, me llamo Moisés y de cariño me dice Moche, gracias, 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 gracias por tal recibimiento aquí en Moche. Por este lugar está Huacas del Sol, hacia allá, Huacas del Sol y de la Luna, un museo de sitio, a unos 5 kilómetros. En esta oportunidad no vamos a ir hacia ese lugar, que será en un próximo video. Nuestra meta es llegar hasta Chiclayo y, por supuesto, sin pagar ni un sol, o sea, gratis, como están haciendo los chamos. Que, por cierto, nos hemos encontrado muchos también en el camino, que están viajando, viajando en trailers, en camiones, de manera gratis. Se suben ellos sin pedir permiso, pero nosotros al menos conversamos con el chofer, le hacemos el habla y nos llevan, nos hacen el favorcito de jalarnos. ¿No? ¿Cómo se dice acá en Berú? Una jaladita, pues. Hoy vamos a tomarnos fotos para allá, mira. Una vez más, muy agradecido con la gente de Moche, gracias, gracias por este recibimiento, gracias por el trono. Qué bacán, ¿ah? Qué chévere. El Rey Moche para ustedes. Con ustedes, Su Majestad, Moche. Moche en la ciudad de Moche. Es increíble, señores. Increíble. Y la fotito no podía faltar, la fotito que nos teníamos que sacar en ese hermoso lugar. Vamos camino hacia Chicayo. Mira la fuentecita, ¿ah? Bonita ingresa aquí en la ciudad de Moche. Mi ciudad, mi ciudad. Yo sabía, yo sabía que tenía una ciudad con mi nombre, con mi apelativo, pero igual, estoy súper, súper contento de estar aquí. Y con Eduardo Hernández. ¡Vamos, mira, la vaquita! Me parece muy, muy chévere, muy bacán todo lo que hay acá, de verdad, gracias. Gracias, Perú, eres lindo. Así nos reciben aquí en Moche. También tienen su protocolo para estar siempre protegidos. Ahí está. Machúcalo, machúcalo. ¡Aplázalo, aplázalo! Tienen el jabóncito, el arfuezo. Y ahora el agua. Ah, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Ah, bien. Está fresquecito el agua. Oye, acá quema bastante, ¿ah? Es increíble el sol que nos ha recibido. Aquí, en la ciudad de Moche. Está chévere, mirá. Moche. ¡Moche! Me he dado cuenta que acá todos los negocios están relacionados con la cultura Moche. Por ejemplo, tenemos el resultado de Moche. Y tiene al ingreso algo muy característico también de la ciudad. La cultura Moche, que es el que tiene una pequeña estatua. Como uno de los que vivimos en la ciudad de Moche. Me llama mucho la atención porque está con un caracol gigante. Un caracol gigante. Claro, no podemos tocar porque puede hacer que se caiga y andamos misión. Como uno de los que vivimos en la ciudad de Moche. En la ciudad de Moche. Para que encontremos también hoteles de Moche. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tal? Ah, eran altos, ¿verdad? Y está bueno de ustedes. Por lo menos de Moche. Moche. Pienso que estamos en el planeta de los Moches. O sea, posiblemente he llegado a mi planeta. Porque acabo de encontrar otro restaurante con el nombre de El Moche. El Moche en la ciudad de Moche. Con Edu. Te vas a cambiar el nombre también. Te vas a poner Edu Moche. Oye, ahí todo. Todo está relacionado con la cultura Moche. Me parece muy bien. Muy bien una manera de identificar la ciudad. Pero no nos olvidemos. Tenemos que continuar. Vamos. Mira Moche. Acá hay unos guacos. ¿Quién es guaco? Nosotros. Nosotros somos guapos. Ellos son guacos. Pero el problema es que está cerrado. Está bonito, ¿verdad? El ingreso a Moche. Moche nos da la bienvenida de esta manera. Solamente a su ingreso podemos ver toda una representación de esta hermosa cultura. Y estaba por allá. Por allá está el sitio ortodónico. Pero ese se ve medio raro, Moche. No se puede notar mucho. No se nota mucho. Está vacía. Creo que los Moches se han dado mucho calor. Han salido a rebre de carga. ¿Qué es esto, Moche? ¿Qué es esto? Oh my God. También habían actores no por en esa época. Habían también. No sé qué es. Ya conocían el camasón. Creo que es entonces. Son cosas. Un misterio por resolver con un Moche. ¿Qué te hagan? Cucharita, Moche. ¿Qué se piensa de cucharita? De cucharita. ¿Quién acá? Ese es el perrito. ¿Acá? Perrito. ¿Ve Moche perrito? Oído tomando agua en pozo profundo. Esto es lo que puedes encontrar al ingreso de la ciudad de Moche en Trujillo. Solamente el ingreso es una parte representativa de esa cultura. Lo demás, el sitio arqueológico está a 5 kilómetros en la campiña. Es lo que me dice el encargado de habernos dado una pequeña guía a esta hermosa ciudad. Bien, ¿vamos a tomando las fotos? Claro. Tiene que salir la foto. De hecho. De hecho. Vamos, dale con la foto. Me parece muy interesante lo que tenemos aquí al ingreso de esta hermosa ciudad. Que hay un lugar especial para arrojar nuestras botellas de plástico. Porque no se diría muy bien de que esté la ciudad sucia y más aún un lugar tan bonito como es Moche. Vamos a continuar nuestro viaje. ¿Verdad? Que podamos encontrar otra noble persona y poder cumplir el reto de llegar hasta Chiclayo sin pagar ni uso. ¡Vamos! En realidad este viaje ha sido toda una travesía. Ha sido un poco difícil poder conseguir personas de buen corazón quienes nos trasladaban de ciudad en ciudad. Lo hacíamos, por supuesto, en los ya conocidos trailers. La famosa y conocida frase tirando dedo. Y pues de esa manera logramos llegar hasta Chiclayo. Aunque tuvimos que caminar una gran parte porque exactamente no sabíamos dónde se estacionaban los trailers para descansar. Y ahí había un detalle que teníamos que caminar hasta salir de la ciudad. Porque había partes donde los policías no permitían que se detuvieran los trailers. Teníamos que caminar. Caminamos cualquier cantidad, gente. Cualquier cantidad. Pero igual gracias a las personas que en el camino, en el trayecto, nos movilizaron. No pudimos grabar toda esta parte porque lamentablemente la memoria del celular se había llenado y no teníamos cómo grabar. Teníamos otra memoria, pero igual no lo reconocía el celular. Así que solamente decidimos sacar fotos para documentar esta parte de esta travesía, de este viaje o aventura totalmente gratis. Y llegamos pues hasta la ciudad de Chiclayo. Hemos salido alrededor de las 5 de la mañana, ¿no? Algo así. Ya son algo de 7 y media, creo. Ya van a ser las 8. Pero al fin ya estamos acá en... Sí, ya estamos acá en Chiclayo, mi ciudad. Mi ciudad, amo mi ciudad. Así que no se olviden, suscríbanse al canal, que el contenido está divertido. Hemos hecho muchas cosas. Y, o sea, dejen su like, comenten qué videos quieren que hagamos y vamos a complacerlos. Dejen que su like. Bueno, esto ha sido un video todo por hoy. Este ha sido el video por hoy. Y vamos a descansar, vamos a recuperar energías porque mañana tenemos una jornada muy, muy grande. Vamos a grabar y a documentar parte de estos lugares tan bonitos, tan chéveres que hay aquí en Chiclayo. Nos vemos en el siguiente video. Comparte ese video, dale like. Chau, chau, cuídate. Nos vemos.